La emoción que hay en la jota Aquel que quiera saber La emoción que hay en la jota Que en una noche de luna Salga a la calle de ronda Salga a la calle de ronda Aquel que quiera saber La emoción que hay en la jota La emoción que hay en la jota